Luego de que transcurrieran 28 días de la desgracia que azotó al estado de Guerrero por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, este jueves comenzó el reparto de despensas vía aérea en zonas inaccesibles de la sierra, en donde suman por lo menos 140.000 ciudadanos completamente aislados por derrumbes y crecientes de ríos. Un grupo de 54 representantes de varias zonas de la sierra que hasta este miércoles no recibían ningún tipo de ayuda humanitaria, se confrontaron por la misma necesidad que los albergaba. José Concepción Hernández, exalcalde de Tlacotepec, dijo que de los 54 manifestantes, 23 se declararon en huelga de hambre desde la tarde del martes pasado. En tanto, autoridades federales se reunieron con cierreños para darles a conocer que iniciaría el envío de víveres hacia la sierra de Guerrero, con el uso de dos helicópteros, los cuales trasladaron alimentos, médicos y medicinas. Posteriormente, el gobierno estatal anunció que trasladará equipo de maquinaria pesada para abrir paso en 14 municipios de la sierra, la mayoría de ellos con accesos imposibles de transitar. También se acordó integrar en las listas de afectados que se enviarán al gobierno federal, sobre todas las dependencias involucradas en la reconstrucción de infraestructura carretera y escolar. Contrario al listado que solicita la entidad para que la federación reinstaure los daños materiales ocasionados por los dos fenómenos naturales, el representante de los damnificados destacó que la sierra no está en las relaciones que se enviarán al Fondo de Desastres Naturales. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.